Hace 14 años que venimos a esta fiesta, venimos con nuestros vinos, que son vinos de altura, somos de Andalgalá, del distrito del Potrero de Santa Lucía. Nuestra bodega se encuentra en ese distrito, todas nuestras plantas al pie del cerro nevado, llegado por aguas de deshielo. Producimos Malbec, Cabernet Franc y Cabernet Suavignon. Bueno, hoy en esta edición estamos presentando este vino que se llama Cenizas, porque las plantas están en una ladera donde hay sedimentos volcánicos, por lo tanto las plantas absorben esos minerales del suelo y el vino está bien mineralizado. Distinto a este otro Malbec, que está en otro lugar donde el suelo no es mineralizado, entonces es más frutado. Con este Malbec hemos ganado en el año 2019 al mejor Malbec, en Caminos y Sabores en la Rural en Buenos Aires. May, el hecho de que sean vinos de altura, ¿son más buscados por la gente que viene, la gente que sabe de vino? Sí, la gente que sabe de vino te busca vinos de altura, vinos tintos, vinos elegantes, vinos sanos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que nosotros estamos ofreciendo en nuestra bodega? May, el trabajo en conjunto con el Ministerio está justamente en la bodega, en el pabellón de bodegas y del Icatecen. Bueno, ahora ellos nos invitan siempre, estamos siempre, y ellos saben de nuestros vinos, saben de nuestro trabajo, digamos, y de nuestra inversión en nuestro lugar, en nuestro Andalgalá. Así que sí, quisiéramos de que ellos se acercaran un poquito más como para ver cuáles son las necesidades que tenemos nosotros, y no solamente nosotros, sino los productores en general. Por ejemplo, allá el problema, sobre todo en épocas estivales, que es verano, tenemos problemas con el agua, muchos problemas con el agua. Entonces sería importante que hagan una inversión para que los productores podamos realmente no sufrir el problema del agua. Nosotros, bueno, no hacemos el regado por inundación, nosotros lo hacemos por goteo. Levantamos el agua que nos corresponde a dos tanques australianos que tenemos en la finca, y de allí se distribuyen por mangueras para regado por goteo. Magui, es una marca ya conocida, instalada en el ámbito provincial. También venden, están saliendo con el producto a otros lugares. ¿Cómo es la recepción de la gente, del turista que viene acá al Poncho? Bueno, nosotros hemos tenido una buena recepción. Acá en Catamarca se distribuye en muchos lugares. Es un vino que prácticamente vienen y nos buscan. Dicen, tal simbol acá, y lo venimos a buscar. Hemos probado este, este me gusta. Bueno, le hago probar esta otra etiqueta y también, de hecho, todo lo que traje el día 12 cuando comenzó acá, hasta ayer vendí todo, hoy se repuso todo con esta etiqueta. Así que eso nos enorgullece y, bueno, por supuesto que nos pone felices. Gracias. 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 Gracias.